La red de empresas sostenibles ha estado desarrollándose en Colombia desde el 2013, a la fecha ha llegado a 335 empresas en toda la jurisdicción de la CAR, principalmente Cundinamarca y Boyacá, y es una red que hemos estado trabajando desde la Universidad de los Andes en alianza precisamente con ustedes Uniminuto, con la Universidad Piloto de Colombia, con la Universidad Javeriana y con la Universidad del Bosque. Lo que busca la red es básicamente generar producción más limpia, aprendizajes y capacidades en temas de mejoramiento ambiental asociado a la competitividad empresarial y a mayores índices de productividad, entonces es ver cómo a partir de encadenamientos liderados por empresas ANCLA podemos llevar el mejoramiento a lo largo de la cadena de suministro para que empresas diseñen alternativas de mejora con beneficios económicos tangibles y beneficios ambientales. A la fecha el programa con estas 335 empresas ha logrado que las empresas se ahorren casi 29 mil millones de pesos, 10 millones de dólares y beneficios ambientales significativos equivalentes al impacto de un municipio de unas 45 mil personas aproximadamente. Uniminuto ya ha hecho un análisis específico de los objetivos de desarrollo sostenible, incluso hicimos parte de la mesa de responsabilidad social universitaria que se desarrolló aquí en Bogotá, donde está el Orsal y donde se desarrolló en el Externado también con la Universidad del Rosario. Nosotros definimos que la investigación no es per se, debe arrancar desde las necesidades del contexto y es allí donde estudiantes, docentes y unidades académicas propenden por soluciones específicas. Contaduría tiene una ventaja específica, es que en sus líneas de trabajo está articulando prácticamente seis objetivos de desarrollo, donde propende porque la empresa como tal genera innovación, genera emprendimiento, pero adicional que logre un desarrollo sostenible y se busca también la sustentabilidad. Nosotros entendemos como sistema uniminuto que para poder generar este tipo de soluciones tenemos que buscar aliados estratégicos nacionales e internacionales, sector privado, sector público. Por esto esta red que involucra empresas ha generado posibles vasos comunicantes entre el sector privado, el sector público y la unidad académica. Todos los profesionales y sobre todo los profesionales que trabajan en empresas donde sus procesos productivos están sujetos a mejoramiento en términos de uso eficiente de energía, uso eficiente de agua, mejor manejo de residuos, optimización de uso de materias primas. Realmente están invitados todos estos profesionales a conocer este tipo de prácticas, a conocer sus beneficios y a buscar ser embajadores de estos cambios a nivel empresarial. Realmente romper el paradigma de que lo ambiental cuesta más, de que lo ambiental se asocia únicamente a la normatividad y ver cómo realmente la eficiencia en los procesos no sólo genera beneficios económicos sino beneficios ambientales en pro del desarrollo sostenible, atendiendo todos estos llamados a nivel internacional de la ONU, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a nivel Colombia del COMPES de Crecimiento Verde y de la estrategia de economía circular que se está gestando en el nuevo gobierno. ¡Gracias!